Hola chicos y bienvenidos uno más por acá, yo soy Figu y esta vez estamos en Crash Team Racing y esta vez lo que quiero mostrarles es un pequeño bug con prácticamente un glitch aquí lo que les estoy, estamos entrando es para ver cuántos Wampa Coins tenemos tenemos 1,351 Wampa Coins y obviamente los premios diarios o las ofertas diarias que nos presenta el juego aquí en boxes ahora lo que vamos a hacer es ir al modo online, ¿por qué? porque aquí lo que les voy a mostrar es cómo podemos prácticamente engañar al sistema por decirlo así, no es ilegal porque en realidad no estamos poniendo algún glitch o algo así sino que estamos haciendo algo que normalmente pasa más cuando los servidores son muy nuevos y es perder la conexión ¿qué es lo que vamos a lograr con esto? pues bueno, ya les voy a explicar aquí lo que estoy haciendo es seleccionando al personaje selecciono siempre el personaje que nos va a dar mayor cantidad o el mayor porcentaje ya vieron que hay 15, 10, 5% de acuerdo a los ítems que escojamos para correr en cada una de las pistas aquí es importante que escojamos pues estos ítems porque así vamos a obtener mayor cantidad de nitro que es prácticamente el objetivo para lograr conseguir las ofertas y los premios del torneo o el campeonato que hay ahorita este campeonato pues no me acuerdo cuántos días le quedan pero casi siempre o cuando lo empecé a jugar yo es un mes creo prácticamente aquí nos va a poner a seleccionar la pista ya ahí nos tiró los jugadores entonces es importante chicos que seleccionemos tal vez alguna carrera que conozcamos bien, siempre es importante que conozcamos cuáles son las curvas y todo para poder sacar ventaja y así pues ganar la partida ahora aquí viene lo importante ¿por qué? porque con este truco prácticamente engañamos al sistema como les dije perdiendo conexión no ponemos ningún glitch por lo tanto no es posible que nos vayan a banear porque yo puedo perder conexión porque tengo una pésima conexión porque mi proveedor es muy malo o porque la red wifi me está dando problemas y simplemente puedo caerme del servidor y ya está y después volver a recobrar la conexión entonces no es algo en el cual puedan culpar a los usuarios o estén diciendo que o sea motivo de baneo entonces es importante que el truco lo hagan de la siguiente manera como les voy a explicar con esto vamos a sacar mayor Wumpa Coins y también mayor cantidad de trofeos que es lo importante al final para conseguir el carro que nos dan como premio entre el 5% de los jugadores totales que hayamos jugado el campeonato entonces aquí es importante entrar a la partida una vez que entremos en la partida vemos pues la escena de inicio donde salen ciertas tomas de la pista y aquí es donde va a venir el truco que vamos a realizar y hice el video algo largo sé pero es para explicarlo bien y que todos entiendan primero pues arrancamos ahí al suave y dejamos que se adelanten los personajes y lo que vamos a hacer es desconectar nuestro cable de red o prácticamente perder la conexión sea wifi o sea por cable de red yo en este caso lo tengo con el cable de red aquí lo usa Fe y pues inmediatamente o al ratito dos segundos y lo vuelvo a conectar empiezo a conducir dice que se conectó otra vez a los servidores no pasa nada simplemente perdí conexión por unos segundos y él es muy sensible entonces pues se pierde la conexión a la más mínima pérdida de datos entonces ya nos caemos eso sí, la partida continúa no es como que nos saca del servidor ahí es donde engañamos al sistema un poco porque como que los servidores el bug se encuentra en los servidores ya que los servidores no se encuentran como configurados para reconocer cuando el jugador se desconectó y no nos expulsa de la partida como pasa en otros juegos por ejemplo en Call of Duty nos expulsa de la partida en un Destiny nos expulsa de la partida pero aquí no ahí le están pues arreando sabroso pero aquí no pasa eso aquí el servidor simplemente pierde conexión espera recobrar la conexión con la cuenta del jugador y sigue jugando sin mayor problema no nos saca completamente a menudo de inicio ni nada y esto es lo que nos permite volver a conectar al servidor y pues prácticamente jugar la carrera ahora al desconectarlo del servidor lo que pasa es que todos los demás jugadores se van a desconectar de nuestra sesión o nuestra sala que es lo que seleccionamos al principio del modo online entonces si ven yo voy de primero los jugadores se vuelven algo locos empiezan pues a dar vueltas o a conducir en brincos y los bots la verdad no son muy inteligentes no tienen una no están en difícil ni en normal siquiera ni en fácil porque si ven saca una ventaja muy fácil sino que los bots se vuelven como algo locos algo estúpidos entonces ahí es donde nosotros pues tomamos ventaja y nos ponemos en primer lugar en este primer lugar pues hay un reto creo que de campeonato que es llegar de primer lugar en 10 partidas online entonces ahí vamos a conseguir mayor cantidad de nitro también en los retos diarios pues vamos a conseguir también cantidad de nitro es importante también golpear a los jugadores no sé si golpea alguno porque hay retos de eso pero aquí lo importante es que vamos a llegar de primer lugar y al llegar de primer lugar van a ver bueno ahí ven que no sale ningún nombre de jugador sino que nos identifica a los jugadores como por sus personas por el nombre de sus personajes y aquí conseguimos 410 Wumpa Coins y 12 trofeos 410 Wumpa Coins fue como el máximo por llegar de primer lugar y los 12 trofeos es el máximo si ven si llegamos de terceros cuartos quintos o de últimos no vamos a recibir la cantidad de trofeos necesaria para poder acumularlos y así quedar entre el 5% del ranking y al final reclamar nuestro premio y aquí van a ver que van a aparecer probablemente los nombres de los jugadores que se matricularon a un principio de la partida entonces esa es la manera vamos a salir de la sala nada más un momento para que vean la cantidad de Wumpa Coins que subió esto es importante chicos porque bueno todas las cosas que nos encontramos en boxes nos cuesta Wumpa Coins entonces con esto pues vamos a farmear estos Wumpa Coins y vamos a conseguir mayor cantidad de monedas en poco tiempo porque vamos a llegar de primer lugar y así pues podemos comprar personajes de una manera más fácil aquí pues es otra partida les voy a enseñar pues el mismo proceso de esto yo me di cuenta porque estaba jugando y simplemente perdí la conexión y dije que raro se me fue la conexión y al final le pasé a todo el mundo cosa que es difícil en el modo online y llegué de primero entonces yo dije esto es algún tipo de truco o algún tipo de problema a los servidores si ven ahí desconecté volví a conectar y ahí está otra vez la conexión con servidor sin jugando como si nada y al final de la partida ustedes van a ver donde otra vez llego de primer lugar y creo que en esta partida conseguimos mayor cantidad de Wumpa Coins entonces ese truquillo pues está muy fácil y como les digo sirve para quedar dentro del 5% de los jugadores y poder reclamar el premio y también pues el adquirir mayor Wumpa Coins y poder comprarnos o hacernos con los personajes los skins los carros las llantas las pinturas todo esto que están como parte del PRIX de este momento entonces no es muy difícil nada más basta con perder la conexión obviamente es más fácil si estamos por cable porque el cable simplemente lo desconectamos yo recomiendo jugar con cable esto porque la conexión obviamente es más estable a menos de que tengamos un router gaming o especial con el bandwidth necesario para mantener una conexión estable pero si no 100% mejor con cable y este truco pues pueden hacerlo ahora no sabemos si las personas o el personal de Activision va a canalizar este problema en los servidores y va a hacer que al perder conexión con los servidores pues nos saque de la partida cosa que no creo que lo hagan porque va a ser muy tedioso va a ser muy tedioso para los jugadores que no tienen una buena conexión y van a decir que pereza esto cada rato me desconecta me saca de las partidas y ya no juego más entonces no creo que se solucione sin embargo obviamente chicos hacerlo con discreción verdad no vamos a ponernos a hacer en cada partida que juguemos una que otra por ahí y listo no en cada partida que juguemos porque entonces si va a ser demasiado evidente y podríamos pues si canalizar un poco la tensión hacia nosotros entonces nada más tengan ese cuidado no en todas las partidas lo hagan porque no me hago responsable la verdad si van a ir en alguno el día de mañana Activision no sabemos cómo va a reaccionar ante esto pero de momento ya que no está el fix y no está pues no están trabajando en esto porque es muy reciente la verdad esto a sacarle provecho a sacarle provecho para así poder desbloquear ese vehículo y pues obviamente comprar las cosas que nos salen en boxes de una manera más fácil pues como ven vamos de primer lugar al final del video pues van a ver que llegamos y conseguimos mayor cantidad de one pack y todo como les digo mayor cantidad de trofeos ahí me ruí chicos si ese tipo de detalles o secretos les gusta nada más un pulgar arriba me ayuda muchísimo un comentario también me ayuda a saber que esto les ayuda a ustedes y ayuda bastante al canal estamos creciendo mucho y siempre se los agradezco montones y si son nuevos al canal pues suscríbanse que todo el tiempo estamos subiendo contenido echando partidas ahí uno que otro día y pues nada les agradezco mucho por ver el video todo el apoyo saquenle provecho este truco y nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chau chau